Paco va a proceder a leernos unos fragmentos. En primer lugar, un pequeño texto de Alexis de Tocqueville, escrito en 1840, en el libro La democracia en América. Alexis de Tocqueville fue un observador político. Si no recuerdo mal, creo que fue allí a emitir o conocer la situación de las prisiones. No, fue un viaje con un amigo íntimo suyo. Fueron los dos financiados por una institución con dinero francesa para hacer un estudio no solo de prisiones, sino de girar y el amigo también, los dos. Y entonces elaboró una de las obras más relevantes de toda la historia del pensamiento político, que es La democracia en América. Con tan solo 35 años, redactó ya la segunda parte. Era una persona, don Antonio lo ha dicho una vez, un auténtico superdotado. Sí, sobre todo de escritor. Sí, y con una capacidad de observación y de realismo en la descripción y también en el conocimiento de los fundamentos. Y luego lo que le suele ocurrir a estas personas también dotadas, que suelen realizar previsiones muy acertadas. Tocqueville, muchísimo. Y del futuro. Y teníamos un texto más que otro día quizás, pero tiene una descripción casi, casi ajustada a la realidad del actual estado social burocrático, como yo lo llamo, de bienestar. El estado de partido se aproxima bastante. Pero esa forma de su preferencia, la más famosa fue que auguró el dominio del mundo por Estados Unidos y Rusia. Leemos un pequeño texto referido a los partidos y hasta qué punto la iniciativa, como ocurrió aquí, por ejemplo, en España. Un pequeño partido, entonces, en la muerte de Franco, era el Partido Socialista. Entonces fue un pequeño partido. Pero a base, precisamente, de dólares americanos, marcos alemanes y pesetas españolas, pues se fabricó ahí un partido de dominación. Y entonces dice, como igualmente podría ser esto trasladable a los pequeños partidos que están surgiendo en nuestros días, cuyo ánimo es desplazar a los existentes. Pero que es imposible que cambien la naturaleza del estado, porque es la propia constitución la que lo describe. Y como esa constitución no es democrática, pues por más que se encaramen estos nuevos partidos en el poder, lo único que harán serán afianzar lo que ya tenemos. Bien, entonces dice Tocqueville, 1840. Hasta los más pequeños partidos pueden tener esperanza de convertirse en dueños y señores de los asuntos públicos cuando la masa de los ciudadanos no quiere ocuparse más que de sus intereses privados. Entonces, no es raro ver en el vasto escenario del mundo, al igual que en nuestros teatros, una multitud representada por un grupito de personas, que son las únicas que hablan en nombre de la masa ausente o distraída. Sólo ellos actúan en nombre de la inmovilidad universal, disponen según su capricho de todas las cosas, cambian las leyes y tiranizan las costumbres a su antojo. Y causa asombro ver en qué pocas e indignas manos puede caer un gran pueblo. Las frases son lapidarias, son auténticamente ciertas. El entresijo de ello, claro, no es que lo hubiera en Estados Unidos. Le permitía afirmar estas cosas que se producían, se señalaban en aquel tiempo y han ocurrido en el siglo XX así, al milímetro. Me gustaría simplemente recordar al lector, y desde luego a ti, recordar, porque sabes, lo sabes, que Tocqueville fue un escritor de envergadura tan grande, como escritor, estilo literario, dominador del idioma francés, y conocido también como el natural inglés, pero un escritor tan extraordinario que cautiva al leerlo tanto como Platón, como Schopenhauer, como Nietzsche, el estilo embauca. Embauca, porque es tan sencillo, tan elegante, tan brillante, que parece que el pensamiento es forzosamente ese. Y a Tocqueville le pasa eso. Es democracia en América, porque ahí describió hechos que veía, y es donde es un talento fuera de serie. En cambio, cuando se ocupa directamente Tocqueville del hecho en sí político en Francia, y describe la historia francesa, tanto en su libro del anciano régime, como en su dedicación de la revolución francesa, ahí no acierta tanto, porque él, como político, fue un fracasado. La razón de que fracasara como político y triunfara como escritor y como filósofo es muy sencilla. Era un aristócrata procedente de familia aristocrática, muy unido a su familia, muy añorante de las cosas que había de niño, de la fronda francesa cuando los señores feudales tenían un poder inmenso. Entonces él ve la marcha de los acontecimientos, ve la democracia en el sentido un poco de evolución hacia la democracia griega. Y se queda sorprendido cuando va a América, con eso voy a ilustrar un poco más a vosotros, no a Paco Corraliza, que lo conoce igual que yo. Viene él a ilustrar con el libro de la democracia en América, que lo escribe porque está becado por Francia para hacer un estudio parecido, no de esa totalidad, hace un libro brillantísimo, pero que no tiene comparación con la profundidad de sus análisis, la mayoría de ellos equivocados, pero es el análisis profundo de la historia de Francia, de la historia de la revolución, de la historia de la restauración, y su fracaso como diputado. Hasta el punto que él participó como diputado en la monarquía burguesa, en la de Luis Felipe, luego participó también con un altísimo cargo en la República y terminó aburrido, pesimista, fracasado, se retiró a su casa. Y esto conviene decirlo para saber que puede ser un hombre brillantísimo como escritor cuando describe y sin embargo equivocarse cuando quiere proponer soluciones políticas porque los prejuicios familiares eran tan grandes que llegó a concebir que la aristocracia era más libre que lo que resultó de la Revolución Francesa, que es la libertad. Y eso, marcha atrás que da Tocqueville, le amargó su vida.